Ninguna elección presidencial en ningún país puede salvar o condenar al mundo. Lo menciono ahora estando a una semana de la elección en los Estados Unidos, donde algunos aseguran que el fin del mundo puede desatarse si su candidato favorito no resulta el ganador. Los medios de comunicación, junto con diversos sectores del gobierno, somos responsables de esta falsa crisis en todos los países, en la cual la participación del ciudadano en un proceso electoral es su única acción democrática válida, pues el énfasis que le damos a estos procesos los vuelve en espectáculos cívicos, más que en comicios electorales. Lo que ocurre cuando permitimos que esta narrativa se mantenga viva es que como ciudadanos pensamos que una vez que hemos ejercido el voto, no queda más que quedarse a esperar a ver qué hacen los servidores públicos recién elegidos. Pero la verdadera participación social de la ciudadanía se extiende a mucho más que tachar una boleta o llenar una papeleta cada cuatro o seis años. Todos los días en ambas naciones hay hombres, mujeres y personas no binarias haciendo todo su esfuerzo para que las condiciones de sus comunidades mejoren. Si usted, querido televidente, no sabe por dónde empezar, no hay nada mejor que aceptar que no sabe. Ese primer paso le permitirá iniciar una búsqueda entre los diversos organismos civiles de esta y otras muchas ciudades que hacen gran trabajo. Quizás pueda ayudar económicamente a alguno de los muchos albergues para personas en contexto de movilidad o donar su tiempo a un santuario para animales. Compartir la información de una asociación civil que trabaje por un medio ambiente sano, entre otras muchas. ¿Nuestra elección? Ninguna elección es el fin del mundo. Usted y yo no somos Superman, pero si todos hacemos un poco más por nuestras comunidades, quizás podamos hacer de este un planeta mejor.